Y hacia cerca una carroza, blanco puro es su color, blanco puro, rojo sangre, y el cochero es el amor. Dígame señor cochero, es verdad que viene aquí, hace tanto que la espero, pero, ¿por qué calla? ¿No es así? Señor cochero, por favor, quiero que hable, yo ve que desespero, que puedo enloquecer, su rostro no lo veo, la niebla lo confunde, su gesto, su puesto no lo entiendo, no, no puedo comprender, ¿sabe? Mi vida es una lucha, de tristes desengaños, de duro proceder, me queda la esperanza que usted, señor cochero, me traiga en su carroza las cosas que he soñado, Amor, ternura, alivio, un nombre de mujer. Ya ha llegado la carroza, y sus puertas voy a abrir, pero tengo tanto miedo, que mi dicha no esté allí. Ya se aleja una carroza, negro oscuro es su color, el amor faltó a la cita, y el cochero es el dolor. Adiós, señor cochero, adiós.